¿Qué canto, don Lorenzo? Yo soy de pueblo, Marisol. Un cura paleto que después de la música de órgano solo entiende lo que dicen dos o tres cuerdas de la guitarra. Anda, Marisol, un poquito de flamenco. ¿Ole? Estoy de acuerdo con el clero. ¡Un fandango, Marisol! Si me la encontrará yo, una tarde le rejará. ¡Ole! ¡Otro fandango, Marisol! Ahora el de Valverde. ¡Anda, el de ese cinturón! Nadie no sabe cantar el fandango de Valverde. Nadie no sabe cantar los cantalos de la bandera. Cuando van a clavar Con muchas ratizaderas ¿Qué tal? Vamos, Marisol. ¡Vamos allá! Con su fandango orgullosa Está vuelva en su provincia Con su fandango orgullosa Lo mismo que está una rusa Cuando recibe caricia De una mano cariñosa La misma de aquel día, Marujita ¿Eres Marujita? Bueno, pues vaya con Marujita Oye, morada, ¿tú sabes algo de eso? Bueno, digo, qué tonta soy Que si sabéis algo de vosotros Dile a Pepe que se ponga ahora mismo ¿Qué querías preguntarle, Marisol? ¿Que si se habían escapado con el cuadro? Que hay dos señores que están diciendo que no Y cuando ellos lo dicen El cuadro está por fin donde tú querías que estuviese Y este trío de granujas Al lado del kilómetro cero Debajo del reloj ese Que da la hora a toda España Les han... Digo, os han pillado, ¿verdad? Claro, por largarse de la embajada Que tienen la inmunidad del derecho de asilo De la extraterritorialidad diplomática ¿No es eso lo que ha dicho tu padre, María Belén? Sí Bueno, y contadme ¿Cómo ha sido la cosa? Muy fácil ¿Se han presentado voluntariamente? Lo más difícil ha sido Colocar el cuadro en su sitio Sin que nadie se diese cuenta ¿Y sabes? ¿Por qué han hecho todo eso? Sí Porque han estado poniendo cara de malos Durante mucho tiempo Y ya tenían ganas de poner La suya de verdad ¿A qué han sido por eso? Bueno, y habla con tu voz Que ya es hora de que las cosas buenas Las digas tú también Pues ahora con mi voz te digo Que todo ha sido gracias a ti, Marisol ¿Te acuerdas De aquello que te contamos De la pajarería llena de canarios que cantan? Y lo de vivir tranquilos en el campo En aquella casita Y lo de... Y lo de los tres pasajes para Venezuela Pues todo ello valdrá más la pena Cuando no tengamos ya miedo Por haber quedado en paz Y así Arrancando del kilómetro cero Podremos empezar de verdad Estoy tan contenta Que de verdad No sé lo que decir Los jueves y domingos Son días de visita Vendrás a vernos, Marisol ¡Ven a vernos, Marisol! Todos los jueves Y todos los domingos Y aunque caigan martes Que es su día La mar de Soso Yo también estaré allí Con una banda de música El día ese que se cansen de vosotros Y os digan eso de ¡Hala! ¡A la calle! ¡Hala! ¡A la calle! Y que no os vuelva a ver Que no la vuelva a ver Adiós, eh Adiós, gracias Marisol, aquí los tiene ¡Marisol! ¡Música! ¡Maldita! ¡Es mi tómbola premio! ¡Tómbola! La vida es una tómbola ¡Tómbola! La vida es una tómbola ¡Tómbola! De luz y de color ¡De luz y de color! Y todos en la tómbola ¡Tómbola! Y todos en la tómbola ¡Tómbola! Encuentran un amor Tómbola La vida es una tómbola Tómbola De luz y de color De luz y de color Y el ritmo de la tómbola Tómbola Y el ritmo de la tómbola Me llevo con tu amor Tómbola, tómbola, tómbola Tómbola, tómbola, tómbola Y va cantando, cantando, cantando Mi corazón